hola compañeros qué tal que hay bienvenidos al canal bueno en este vídeo vaya a poder ver un viaje que ha de unos 1050 kilómetros más o menos que he hecho desde que he salido desde logroño que he hecho el descanso vale hasta llegar a casa a la base al ejido desde ahí que yo a tudela de tudela madrid a descargar y ya de madrid he venido vacío para la base vale así que dentro vídeo esto es todo recorrido vale he dejado esto de abajo de madrid y armería elegido así en dos opciones para que ahora veáis la diferencia este el parking que estoy aquí en logroño nada este trozo de nacional que no la voy a coger voy a la base repuesto combustible y cargo allí mismo en nuestras instalaciones vale y de ahí cojo la cl 101 que va desde ágreda al manza no tiras por soria vale esto lo hace todo el mundo no lo voy a hacer yo solamente esta nacional es muy transitada por camiones en almanza pues ya directamente cogemos vamos buscando dirección madrid no lado la autovía del noroeste cogemos lado dirección madrid la red o nada peaje cero en madrid peaje no tontería pagarlo vale y aparte que yo veis de madrugada me llegas de noche voy al mercamadrid aquí lo veis lo tengo marcado la tercera parada que voy a hacer aquí si hay una opción esta me tiras por aquí vale y luego volveré a esta desde madrid cuando descargue cojo la a4 la autovía del sur hacia abajo dirección granada guarromán granada vamos a ver aquí lo tenemos guarromán granada y en motril pues la utopía todavía la a7 hasta elegido fijaros esto es lo que quería enseñar muchos compañeros me han dicho por qué no tiras por albacete que por albacete fijaros 1045 kilómetros y en el mismo recorrido tirando de por por la a4 957 está hablando que bastantes kilómetros de diferencia no a mí no me merece la pena vale si en vez de y te ha elegido pues el moste va un poquito más pegando para murcia pues sí pero lo que he elegido málaga motril todo esto la a4 para abajo esta es la ruta entera lo que voy a hacer ya toma capuchino aquí cafelillo antes antes de emprender la ruta y muy buenas compañeros que hay bueno estoy en ap 68 la autopista del ebro vale autopista del ebro de peaje pues estoy en este área que la he enseñado hace un momentillo me tomó un cafelillo me tomó un capuchino y nada desde aquí me voy a la base nuestra allí en tudela repostos de combustible cargo allí mismo vale en la zona no el donde mismo hay a la una nave que tenemos que de la empresa vale cargo allí mismo y de ahí me voy a descargar esta misma noche descargo en el mercamadrid cuando descargue en mercamadrid me voy directo a la base del elegido vacío y para estar no llego de un tiro porque hay muchos kilómetros 978 980 por tanto no llego me hace falta más horas de volante pues lo único que me va a dar tiempo y va a hacer ahí carga descargar en mercamadrid andar y lo que pueda hasta manzanares donde yo quiera no importa algún descanso de nueve horas y volando para la casa para la base y con la familia vale ahora sí que sí bueno ya hemos puesto país de comienzo vamos a aprovechar la hora todo lo que podamos aunque tenemos tiempo más que sobra con lo que vamos a hacer hoy es viernes no viene nadie entonces salimos de aquí de este área aquí he hecho un descanso que siempre digo lo lo digo mal siempre digo las pausas como si fueran descansos una pausa es lo que hacemos de 15 minutos 30 minutos o incluso 45 minutos eso es una pausa y un descanso pues ya en nueve horas 11 horas en fin todo eso pero que siempre yo no sé por qué no me se mete en la cabeza macho no se me mete o sea me lo sé no pero no se me mete siempre lo digo como si fuera una pausa he hecho aquí un descanso un descanso y ahora ya pues nada voy a la base lo que he hablado reposto al lado cargo y de ahí al mercamadrid hoy viernes de madrugada cuando descargue sigo andando lo que me dé tiempo para la a4 la autovía del sur dirección para el de peña manzanares todo eso hacia abajo el de peña perros en fin guarromán me quedaré a dormir donde yo quiera no importa y en el siguiente tirón ya me voy a la base al elegido me voy vacío llegando el fin de semana normalmente la empresa no te tienen parado en ningún sitio directamente donde descargues para la base y eso voy a hacer yo aparte que me lo han dicho yo ante la duda siempre pregunta oye esto como siempre esto hacemos así hacemos siempre preguntas tú no tomas las decisiones a las tomen ellos se equivocan se equivocan ellos y nada en ese aspecto con un poco de suerte pues mañana estaré allí en la de mi casa a disfrutar de mi nene que tengo un petit sweet de nene tengo un poco y ya está como ves son 980 kilómetros no llega y vamos a ver la rutilla más o menos como se da que se va a dar bien claro algunos compañeros suscriptores me habéis dicho que muchos vídeos las ideas son vuestras que me decís a vídeos de esto a vídeos de aquello a vídeos de los otros no me tengo ni que calentar la cabeza en qué vídeo voy a hacer no porque vosotros mismos la verdad que vais cultivando eso no pues en breve voy a hacer un vídeo de lo que suelo llevar en el camión y las comidas que como y el poco de deporte que hago también hago aquí algo de deporte poco pero bueno me entretengo como digo yo y nada pues tenemos aquí y allí el ratillo una 80 kilómetros más contado vamos allí a ver qué pasa y Bueno, vamos a parar un segundillo A repostar, ¿vale? Vamos a repostar a tope Vamos a ver Vale Esto para arriba, para arriba Ahí Luces apagadas, contacto quitado Cinturón quitado Y esto en martillo Siempre Hay que poner tacógrafo en martillo Voy a coger el chaleco El camión Siempre que repostemos gaso y estemos cargando Descargando Todo ese tipo de cosas No hay justificaciones ni excusas Martillo La gorra La gorra La tarjeta El teléfono Vamos al lío No he mirado los kilómetros que tiene el camión Hay que mirarlo Vamos a ver Tiene Bueno, hago una foto y ya Ahora lo apunto allí Para ponerlo en el ticket ¿Qué kilómetros tiene el bicho? ¿Qué kilómetros tiene el bicho? Bueno Pues ya he repostado Tengo la costumbre siempre De hacerle una foto Cuando reposto A lo de la gasolina ¿Vale? Es manía Le hago una foto Porque los tickets a lo mejor no ponen el precio Si echas la IDS La IDS no te ponen el precio No ponen el precio Ahí la pantallita Después en el ticket No sale el precio Pues tengo la costumbre O la manía De hacer Una foto cada vez que reposto Para cuando lo hago Para tenerlo en cuenta Si alguna vez dices Oye, estuviste repostando aquí tantos litros tal A los CBR también A los papeles Cuando hay un problema Pasa algo También hago una foto ¿Qué es lo que ocurre con eso? Lo subo todo A una carpeta de Google ¿Vale? Que no vale nada Eso es gratis Que es 15 GB Eso Para llenarlo Madre mía La vida entera Entonces tengo una carpeta de la empresa Con esa serie de fotos Y ahí las tengo Pasan 3, 4 meses 5 meses No ha pasado nada No me han reclamado nada De alguna duda Oye, este CBR O este papel o tal Miro ahí Y lo tengo Es que no me diste O no me entregaste Me ha pasado hace poco Que la chica Hice un gasto en Inglaterra En un parking Y me dijo ¿Este gasto de qué es? De he echado el ticket dentro En el sobre No, aquí no hay nada Lo miro en la carpeta Me descargo el ticket Toma, aquí lo tienes Ah, vale, perdona Vale, vale Está todo claro Pero Si no se lo llevo a entregar el ticket Pues Siempre está la duda ¿No? En fin Por eso esa carpeta La tengo yo ahí Siempre Para Todas las cosas de la empresa Van ahí Y cuando hayan pasado 4 o 5 meses Que ya es un tiempo prudente Pues se van borrando Bueno Iba a hacer un transbordo Aquí en la nave En la empresa Pero me han dicho Que no Que vaya a cargar aquí Al lado Vamos Está aquí a 3 kilómetros Así que voy a cargar Yo os recomiendo eso Que hagáis una carpeta En lo de Google Que son hasta 5 15 GB Gratuitamente Eso no se llena en la vida A fotos Yo no sé la cantidad de fotos Que pueda haber ahí Y hace una carpeta De la empresa Que echa gasoil Hace un ticket Pasa un problema Un CMR O te ponen un CMR Algo De temperatura Cualquier cosa Lo que sea Tú lo subes ahí Aunque tú se la hayas entregado A la empresa Y dentro de 2 meses Por el motivo que sea Te dicen Oye Esto que descargaste Que pusieron temperatura O escribieron esto Y tal Que ¿Dónde está? Pues ya no te acuerdas Tú, ¿no? Tira de la carpeta esa Saca el ticket No, no Te lo dije Aquí está puesto El CMR Y se lo enseña Yo lo recomiendo ¿Vale? Pues nada Vamos a cargar aquí al ladito Hasta 2 kilómetros Cargo completo Descargas completo Como nos tiene acostumbrada La empresa Ya no te acuerdas Ya no te acuerdas Y se lo hace No te acuerdas No te acuerdas No te acuerdas ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, ya está aculado. Ahí estáis viendo los muelles. Pues nada, desde aquí a Madrid, con un poco de suerte, si no pasa nada, no hay ninguna incidencia, pues llegamos del tirón, ¿vale? Ahí al lado del Mercamadrid, no exactamente del Mercamadrid, es lo que hay al lado, el M-I-N, algo así, ¿vale? Que no hay que pagar, en el Mercamadrid si tienes que pagar 13 o 14 euros, no recuerdo cuánto era, de noche paga una cosa y de día paga otra, en el Mercamadrid. Aquí donde voy, que está al lado, no hay que pagar nada, ¿vale? Así que, cuantas que me carguen, con un poco de suerte ya os digo, si no pasa nada, en 4 horas y cuarto, 4 horas más o menos, estamos en el muelle descargando. Fijaros que para venir desde Logroño, de donde estaba, del área este, en la autopista del Ebro, para venir aquí, he echado combustible en nuestra gasolinera, y me he venido aquí, que está, vamos, a ni un kilómetro la carga, la verdad. Pues he gastado 1 hora y 5 minutos, ¿vale? Entonces, en el tirón que yo le pegue ahora, desde aquí hasta Madrid, gastaré 4 horas y cuarto más o menos, estaré allí descargando en martillo, igual que aquí estoy en martillo cargando. Haré 45 minutos, y ya gastaré lo que me quede hasta las 9 horas, pues para seguir para abajo, para mi casa. Vale, os pondré por aquí lo que he tardado y el recorrido que he hecho desde Logroño hasta aquí. Voy a cerrar las puertas, que ya estoy cargado, y nos vamos como un tirón. Salido. Salido. nos vamos como un tiro nos acomodamos nos ponemos el cinturón vamos a tope de volumen vamos a tope pero de peso no llevamos todo el peso así que ya sabemos que tenemos 330 kilómetros más o menos que si no pasan cuatro horas y media las vamos a recorrer así que le vamos a dar bomba fuerte a esto vamos a ver se nota que lleva poco peso va alegre el coche pues nada chicos desde aquí al Mercamadrid al lado del Mercamadrid es prácticamente lo mismo la misma salida como que es que dice se va a ser de noche pues nueve y media nueve y media once y media para las dos lo más tardar por ahí estaremos allí las dos de la mañana descargamos y por allí haremos 45 minutos después de descargar porque recordemos que para descargar como para cargar el camión tiene que estar en martillo así que cuando descarguemos allí haremos 45 minutos después de descargar y una vez que hayamos descargado y habíamos hecho los 45 minutos iremos vacío para abajo vamos a ver lo que tardo ahora os pondré cuando llegue el tiempo que he tardado en llegar sin descuidarme al corte bomba lo antes posible vamos a ver Tudela, Logroño y Pamplona aquí a la derecha algunas veces ¿vale? normalmente no pero algunas veces como no llevo GPS porque no lo quiero llevar no es una cosa que me gusta mirar la ruta y todo eso sí pero llevado puesto ahí perenne que me vaya acá hablando no me gusta algunas veces me despisto vámonos intermitente y ya está pues esta es la A68 normal sin peaje y por la que hemos venido de Logroño para acá era la AP68 ¿vale? pues nada esta está en obra también un trozo hasta Zaragoza está en obra pero este tramo de Tudela está terminado ahora de aquí a la Nacional se hace Nacional esto y vamos buscando pues eso Cintruénico todo Nacional y luego desde Ágreda hasta Almazán Almazán la CL101 luego allí volveremos a coger la A15 desde Almazán hasta el Empalme con la A2 y nada que ahí hay 40 kilómetros más contados y desde ahí la A2 ya hasta Madrid hasta la A2 hasta la M40 ¿vale? en la M50 no nos salimos la M40 que es en realidad el Mercamadrid está en la M40 venga pues vamos a darle bomba a ver cómo se da ahí compañeros ya estamos por aquí ya estamos llegando a la descarga y bueno esto es el CTM centro de transporte de Madrid que está justo al lado del Mercamadrid si por algún motivo te equivocas y te metes en el Mercamadrid pues te cuesta el dinero porque para entrar al CTM no hay que pagar ¿vale? pero para entrar en Mercamadrid sí hay que pagar vamos a ver el Uber vale ahora vamos a buscar el negocio aquí estaba es que llevo sin venir aquí bueno al CTM sí pero donde voy a descargar pues no sé bastante tiempo la verdad además estaban de obra porque están ampliando bueno ahora que me estoy acordando la entrada principal es por la calle la calle de la derecha pero te descargaban por los muelles de detrás sí 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 entonces esta nave al fondo efectivamente aquí es así que voy a preguntar un segundino voy a ponerme el chaleco y voy a preguntar que muelle quieres que me ponga los papeles no tardo chicos no os vayáis esperadme bueno chicos fijaros que he tardado menos de cuatro horas en llegar eso es gracia que es de noche no hay tráfico y traigo menos kilos de lo normal no llevo a seis mil kilos lo que lleva el camión eso es casi vacío y eso se nota un montón en todas las cuestas se nota bastante si no os fuese tardado pues cuatro horas y cuarto cuatro horas y diez y he tardado cuatro horas menos doce minutos ¿vale? eso es gracia a los kilos quieren que esté dentro el camión en martillo ¿eh? y ahora para adentro vamos bueno chicos estoy descargado pero me tengo que parar hacer pues eso 45 minutos a camión parado porque he descargado con el camión en martillo como hay que hacerlo así que ahora me pondría en algún sitio voy a cerrar las puertas y me pondría en algún sitio donde no moleste voy a cerrar las puertas y me pondría en algún sitio y me pondría en algún sitio tanto como no . A ver, en media hora puedo hacer 45 kilómetros más o menos Si me voy de aquí, vámonos Descarga la tarjeta, hay que descargar la tarjeta A ver, en extraña, hay que descargar la tarjeta ahora vamos buscando la A4, la autovía del sur vale ahora la idea es desde aquí a la base ya me voy vacío pues no llego voy a intentar llegar a Guarromán la Andamur, la Andamur de Guarromán a ese parking y ya aprovecharemos y haremos un vídeo comiendo allí que es un sitio de camiones el intermitente puesto a la izquierda en la redonda hay que poner el intermitente y ya lo bueno que desde Guarromán si me quedo allí desde Guarromán no tengo que parar ya hacer ninguna pausa llego del tirón a la base mañana vamos a ver a la izquierda A4 autovía del sur nos tenemos que fijar siempre en los carteles los cartelitos a la derecha A4 y ahora en el primer parking que venga pues paro y hago la pausa a camión parado y ya está chicos mirad lo que tenemos aquí ha pasado algo gordo gordo ponía accidente pero accidente gordo todo ha tenido que hacer que barbaridad compañeros desde donde he descargado del CTM del centro de transporte de Madrid que está al lado del Mercamadrid pues tenía un poco de tiempo para venirme para poder andar y he preferido andar esa mejilla habéis visto el accidente que he cortado justo el vídeo para que no se vea bueno estaba en la A4 el kilómetro 16 ya mañana lo veremos por internet a ver que es lo que era pero un montón de coches destrozados he preferido seguir andando y aprovechar lo que me quedaba hasta las 4 horas y media de volante ¿por qué? porque mi pensamiento es que desde ahí desde el CTM de al lado del Mercamadrid hay 648 kilómetros hasta la base vacío y yo me voy vacío para mi casa entonces si hago ahí 45 minutos en ese momento que bueno lo tenía que hacer ¿no? porque he descargado el martillo como hay que hacerlo entonces si me quedo ahí mañana lo que lo que yo ande esta noche tengo que volver hace otros 45 minutos mañana aparte del descanso de 9 horas para llegar a mi casa de esta manera ¿qué consigo? pues que desde allí llego haciendo la pausa ahora que de los 45 minutos que por cierto me he encontrado un compañero aquí en el restaurante La Parada en el kilómetro 55 me ha dicho su nombre y no me acuerdo ahora me gustaría haberle mandado un saludo la verdad me lo he encontrado aquí sobre las 2 y media de la mañana entonces desde allí desde al lado del Mercamadrid hasta Guarromán que es donde tengo intención de pararme hacer mi descanso de 9 horas tengo 282 kilómetros ¿vale? eso sí lo puedo hacer en lo que me quedaba de 4 horas de volante más justo pero voy a llegar ¿vale? porque como voy vacío pues se nota un montón las cuestas para arriba es una locura se nota una barbaridad ya desde Guarromán hago un descanso de 9 horas y me ahorro otra pausa de 45 minutos porque desde Guarromán llego de una tacada llego en mis 4 horas y media llego perfectamente a la base ¿entendéis? esa es mi idea ahorrarme otros 45 minutos de descanso para llegar antes a mi casa ¿vale? pues nada que me da mucha fatiga la verdad porque he entrado a tomarme algo aquí en el kilómetro 55 en el restaurante La Parada y no me acuerdo de su nombre la verdad me gustaría haberle mandado un saludo me ha llamado el hombre la atención y en fin estas cosas pasan ¿vale? ya estamos por aquí compañeros objetivo cumplido bueno esto es el estoy en la 4 la autovía del sur la salida 288 y esto es Guarromán ¿vale? aquí tenemos la primera área que hay que es una BP la de Abades pero yo me voy a ir al otro lado donde está la Andamur que está al otro lado de la carretera aquí en la Abades seguro que tenemos aparcamiento garantizado el Andamur bueno la hora que es ya a las 6 de la mañana a las 6 menos 10 pues debería de haber aparcamiento porque ya se han ido muchos compañeros a esta hora tiene que haber aparcamiento la Andamur tiene varios dos parking uno de pago y otro no que no es de pago el de pago bueno si hay un hueco aquí otro bueno a ver si tenemos suerte es lo que acaba de hacer este aquí esto está totalmente prohibido lo que ha hecho pero bueno como no se ve la matrícula ni nada pues lo dejaré por el vídeo pero acaba de hacer una pirula aquí en mitad de la carretera en vez de entrar aquí al polígono donde sea y dar la vuelta en la calle que sea pues ahí ya habéis visto lo que ha hecho un tijeretazo y para atrás lo que digo como no se ha visto la matrícula ni nada pues la dejaremos ahí en el vídeo y ya estamos ya estamos aquí en el andamú vamos a ver donde nos aparcamos que es lo bueno de esto que yo mañana cuando arranque desde aquí desde el andamú pues desde el andamú a la base del elegido pues tengo 268 kilómetros más o menos que es lo que yo os decía antes me garantizo llegar de un tirón sin tener que parar para hacer ninguna pausa aquí mismo me podría parar bueno voy a dar otra mini huerta a ver si hay en el otro lado aparcamiento si me fuese quedado a hacer la pausa allí en el CTM en Madrid pues claro como no llegas aquí por donde me pare a dormir a hacer las 9 horas de descanso pues para llegar al elegido tengo que volver a parar hacer la pausa de ahí me podría poner ¿no? bueno me voy a poner allí que es mejor tendría que volver a hacer otra pausa de 45 minutos para poder llegar ¿entiendes? ¿entendéis? de esta manera al aprovechar tanto el disco y llegar aquí bueno pues cuando haga mi descanso de 9 horas pues ya es arrancar y tirar directamente al elegido y llego del tirón si tenéis que volver a parar hacer 45 minutos para llegar he entrado y en este lado ah bueno cállate si voy vacío ¿qué más da? claro como voy pensando que llevo el frigo y claro la costumbre es siempre llevarlo arrancado claro pues en aquel lado a la salida no me he querido poner porque veo que hay ahí un portacoche un par de lones y demás pues no me he querido poner ahí pero claro la cabeza al llevar el frigo siempre lo llevo arrancado y pues no me he querido poner allí pero no voy vacío no da igual así que me pongo aquí en fin pues ya estamos aquí parados vamos a ver ahora lo pondré por aquí lo que me falta los 268 kilómetros más o menos para llegar a la base del ejido y he llegado aquí con 8 horas y cuarto 8 horas y 16 está súper bien vengo desde Logroño hasta Tudela y luego poco peso que eso influye un montón y luego ya he venido vacío desde allí desde Madrid para abajo también por eso adelantar corte bomba adelantan mucho vamos a ver ok lugares lugar de fin España Andalucía pues nada son las 6 menos 7 minutos así que mañana a las 3 menos 7 le damos bomba para llegar a casa hasta mañana bueno compañeros ahí dejo la bestia vamos a comer aquí vale ok Gracias por ver el video Gracias por ver el video 9 horas 1 minuto Me voy camino de la casa Seguimos He estado comiendo ahí en el restaurante No he puesto un video No lo he grabado Porque quiero hacer un video específico de eso De estos sitios Y muy bien la verdad Muy bien Pues nada con un poco de suerte Si no hay ninguna incidencia Ya me he garantizado al parar aquí Al hacer lo que hice anoche Pues me he garantizado Desde aquí a la base Llego de un tirón digamos No tengo que hacer ninguna pausa De 45 minutos Llego antes a la casa Y poco más Y aquí el restaurante Pues siempre es un acierto La verdad Porque te ponen muy bien de comer Te atienden muy bien No hacen un precio Bueno Para lo que hay 12 euros Vale el menú Y Y nada Frito para llegar ya a la casa Son las 3 menos Las 13 Las 6 menos 20 Pues con un poco de suerte A ver si no tiraste para atrás El turismo ahora Vale Con un poco de suerte Pues A las 6 y cuarto Más o menos De la tarde Estaré en la base Cojo las cosas Que ya medio he recogido todo Faltan las Quitan las cámaras Y demás Y ya pues Esta noche Pues tú y yo Y mi familia Hoy es sábado Domingo Lunes Igual ya saldría A lo mejor el martes O el miércoles Tengo que ir Hacerme reconocimiento médico De la empresa Aquí Hizo anoche El camión que viste Que lo tengo grabado Como no se ve la matrícula Pues lo puse Pero Hay cosas Muchas compañeras me dicen Eh Has grabado eso Y lo pones Pero es que eso Clama la virgen Tú te has equivocado Por el motivo que sea Que tienes que dar la vuelta Métete para el polígono En cualquier calle O entra a gasolinera Y vuelves como a salir Pero tú no puedes hacer La tijera en mitad de la carretera Encima de 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 un cruce Porque En fin No voy a comentar nada Vamos a ver El intermitente Lo intermitente siempre que ponerlo Para indicarle A los demás usuarios de la vía La intención que nosotros tenemos Pues nada La verdad que muy contento para la casa Siempre que va uno para la casa A veces Duerme hasta poco No duerme Que tiene aquí en la cabeza Como Quieres llegar a casa Quieres hacer esto Quieres que te dé tiempo a esto otro Que te dé tiempo a no sé qué En fin Aquí La Andamuz de Guarromán Está En la A4 La Autovía del Sur Kilómetro Salida Kilómetro y salida Que coinciden La 288 Está en muy buen sitio Porque tanto Si baja Como si sube Pues Es que es la única carretera De Para salir de Andalucía Por aquí Dirección Madrid Me refiero Vaya No Por otro sitio La salida Y entrada De Andalucía La única que hay Desde Jaén Para arriba Es la A4 Por Autovía ¿Vale? Entonces Está en muy buen sitio Y el día hoy Anoche llegué Que estaba lloviendo Y hoy Lluve un poco Se quita Lluve un poco Se quita Y así va La cosa Pues nada Ahora Esta es la A4 Ahora aquí Nos vamos a salir A la derecha Para coger La A44 Dirección Málaga Almería Y Granada Y nosotros Vamos a Granada De Granada A Motriz Y de Motriz A Elegido Y de Motriz Y de Motriz este es el cruce que yo he dicho hace un momento podemos seguir dirección Motril en la derecha Salobreña, Málaga y aquí a la izquierda también vamos a Motril y a Almería tenemos que tener en cuenta esto a Motril podemos ir por los dos sitios pero si te cuelas para acá ya no puedes tirar para Málaga y si te cuelas en el otro ya no puedes venir a Almería la entrada que viene aquí la salida para Motril es la del puerto que es autovía que es donde entran las mercancías peligrosas las cisternas los hidrocarburos es obligatorio que entren por esta por donde vamos nosotros yo ahora ya directamente hasta el elegido desde aquí desde esta carretera que es la A7 hemos venido por la A44 y esta es la A7 que es la autovía más larga que tiene España ¿vale? familia ya estamos por aquí en la base estaba todo calculado son las 6 de la tarde las 6 menos 5 minutos vamos a desenganchar esta es combustible he hecho las cosas a mi turismo y nos vamos como Dios que lleva el diablo vamos a ver le pitamos o lo llamamos ¿qué hacemos? le hemos pitado estará en el aseo el hombre o estará haciendo algo ya está abriendo tenemos que tener paciencia pero como vamos locos por llegar ya a la casa ¿qué pasa? no voy a dar Bueno chicos Vamos a ver si terminamos de entrar Ahí Pues Ya estamos aquí Ya hemos dado el vídeo por finalizado Os pondré aquí ahora una foto del tacógrafo Del tiempo que he tardado ¿Vale? Y espero que os haya gustado el vídeo Así que hasta el próximo vídeo compañeros ¡Gracias!